15 Extraños Animales Cazados Por Depredadores Cuando Tienen Hambre Los depredadores suelen estar siempre a la casa de algo para comer. Para sobrevivir, su vida gira en torno a la comida, y no pueden permitirse el lujo de ir al supermercado cuando tienen hambre. ¿Has visto alguna vez cazar a un glotón y a un gato de patas negras? Si quieres ver algunas cacerías interesantes, sigue mirando ya que hacemos un recuento de 15 extraños animales cazados por depredadores cuando tienen hambre. 15 Zorro Contravenado Este zorro se encuentra con un lindo cervatillo y lo mira fijamente. El zorro probablemente se muere por comerse al cervatillo, pero no sabe muy bien cómo hacerlo. Rodea al cervatillo e intenta acercarse un poco más, pero no demasiado. Y el cervatillo se queda mirando todos los movimientos del zorro. El zorro se aleja un poco más y se replantea su estrategia, pero cuando lo hace, el cervatillo empieza a alejarse y es entonces cuando el zorro dice, oh no, no lo hagas, pero no hace nada al respecto. Hablando de un depredador confundido, este zorro va detrás de un ciervo mucho más grande y trata de morderle las patas, pero como el ciervo es de gran tamaño, este no será fácil para el zorro. Cuando el ciervo empieza a correr, el zorro lo persigue pero sin ningún éxito. El ciervo consigue entrar en la hierba más alta y escapa del zorro, que honestamente, si me preguntas, no parecía una gran amenaza para empezar. Este zorro se para frente a un ciervo, pero no hace mucho. De repente echa a correr en otra dirección, tal vez porque ve otro ciervo, pero no está claro. El ciervo decide tumbarse en la hierba y relajarse. 14. Babuino contra Gacela. Esta vez un babuino captura un cervatillo e incluso le arranca algo de carne de la espalda. La madre del cervatillo carga contra el babuino, que le repele estirando el brazo y poniéndole la mano en la cara. Por desgracia, la madre no puede salvar a su hijo de las garras de este babuino. 13. Leopardo contra Impala. Un leopardo salta sobre un Impala e intenta acabar con él cuando se produce una gran voltereta. Al leopardo le resulta difícil neutralizar al Impala ya que es muy grande. El leopardo puede estar en peligro si no mata de inmediato. Los animales se tambalean y se revuelven, y el leopardo pierde el control tanto de su presa como de su agarre. Observa cómo este leopardo embosca a un Impala saltando sobre él desde arriba. Esta es la fuerza y el sigilo y la rapidez del leopardo y la capacidad de sorprender a su presa de tal manera que ésta se congela y no puede reaccionar con la suficiente rapidez para escapar. Esta batalla entre un leopardo y un Impala es violenta y el resultado no es algo seguro debido al tamaño del Impala. Se trata de una presa poderosa y el leopardo lo está descubriendo por las malas. La mera voluntad hace que este humildemente nacido gane su riqueza, y un agarre firme asegura que la mantenga. Un leopardo sigiloso captura a este Impala y a pesar de la gran resistencia y los tirones del Impala, el leopardo hace con el control de la situación y completa con éxito la caza. 12. Glotón contra ciervo Este glotón ha hecho una matanza y está disfrutando tranquilamente en el bosque. Los glotones son depredadores capaces y cazan de todo, desde ardillas hasta ciervos. Se sabe que incluso trepan a los árboles para emboscar a sus presas desde lo alto. Los glotones en su mayoría solitarios se reúnen durante el tiempo cálido para reproducirse, pero pasa la mayor parte de su vida recogiendo vastos territorios en búsqueda de su próxima comida. Los renos son animales enormes, pero eso no impide que este glotón salte sobre la cabeza de este reno e intenta derribarlo durante una gran tormenta de nieve. El reno no solo tiene que preocuparse por el frío, sino que también debe enfrentarse a un maniático que lo ataca. 11. Cocodrilo contra hiena Un enorme cocodrilo atrapó a uno de los miembros del clan de la orilla o del puente. Este luchó por liberarse, pero solo duró unos minutos antes de ser arrastrado a los juncos y devorado. ¡Increíble! ¿Quién era el propietario del impala cuando fue robado? ¿Lo mató el leopardo? Es posible que se lo haya robado el cocodrilo. ¿Es posible que el cocodrilo se lo robe al leopardo y luego las hienas se lo robaran al cocodrilo? No estoy seguro de lo que molestaba al cocodrilo, pero algo le molestaba. ¿Cuántas confusiones causó este impala? Una hiena ingenua intenta robar el cadáver a un cocodrilo y casi muere en el proceso. Cuando vio que el monstruoso reptil perseguía al cadáver, fue lo suficientemente rápida como para huir. 10. León contra cocodrilo Los cocodrilos y los leones no se casan entre sí, pero de vez en cuando se pelean por los cadáveres. En nuestra imagen podemos ver a un león macho arrastrando un cocodrilo muerto por el suelo, pero eso no significa que el león haya matado al reptil. Puede haber sido un cadáver tirado por ahí. Esta leona tiende una emboscada a un pequeño cocodrilo y aunque éste empieza a dirigirse directamente al agua, la gran felina es sumamente rápida y mata al pequeño reptil. Después de matarlo, llegan unos amigos y quieren que comparta su presa, pero ella se escapa y quiere todo el cocodrilo para ella, sobre todo porque no es muy grande. En Zimbabue hay una manada de leones especializada en matar y devorar cocodrilos. El cocodrilo representado estaba en la llanura de inundación de San Bessi de la noche anterior a la grabación de este video, dándose un festín con un hipopótamo muerto cuando la manada Niamatusi de leones rodeó y mató al cocodrilo. La pelea pudo oírse desde el campamento de John, pero no pudo captarse en video hasta las primeras luces del día. En el video se puede ver a la manada disfrutando del cocodrilo a la parrilla. Un león macho y un puñado de hembras le dicen al cocodrilo que se vaya por donde ha venido. El cocodrilo le informa al león que no es el dueño de la tierra y que es de cualquiera que se pasea por ella. Por un momento los dos discuten lanzándose obscenidades y amenazas pero finalmente se calman y se ignoran mutuamente. 9. Oso contra cangrejos Un aficionado a la vida silvestre que busca señales de lobos costeros descubre a un oso negro macho volteando enormes rocas a lo largo de la costa. Al acercarse, el hombre se da cuenta de que este astuto oso ha ideado una forma fácil de conseguir comida. El oso puede detectar los deliciosos cangrejos que acecha bajo la roca. Solo tiene que voltear unas cuantas rocas y podrá comer. Este oso negro está buscando cangrejos. Se puede ver cómo el oso da la vuelta a las rocas para ver si hay un cangrejo escondido bajo una de ellas. Tiene suerte y encuentra algunos y parece que está disfrutando cada minuto. 8. Leopardo se enfrentan a gatos salvajes Un gato salvaje es más grande que un gato doméstico, pero no es rival para un leopardo. En nuestro primer clip puedes ver lo fácil que es para el leopardo matar a este gato salvaje. Es decir, el gato es literalmente más grande que tu gato. Así que, ¿cómo en nombre de Dios puede este gato tener una oportunidad de lucha? El leopardo es demasiado fuerte y también supera al gato salvaje en la carretera. Durante una cacería nocturna, el leopardo encuentra a un gato salvaje, pero tarda en decidirse a matarlo. El gato salvaje parece herido, pero las imágenes no son claras, por lo que es muy fácil saber lo que ocurre. Matar gatos salvajes para los leopardos es un juego de niños y tenemos otros ejemplos de ello en este video, ya que este leopardo lleva a este gato salvaje muerto en la boca. 7. Zorro cazando pájaros Hemos visto a caimanes pasearse por campos de golf y esta vez vemos a un zorro persiguiendo a un pájaro. El campo no está lleno de golfistas, así que está algo tranquilo. Supongo que eso es algo bueno para el zorro. Mira cómo este zorro se acerca sigilosamente a estas palomas torcaces para emboscarlas, pero cuando el zorro ataca, las palomas son lo suficientemente rápidas como para salir volando sin ser atrapadas. El zorro ve cómo su sueño de comer una buena comida se esfuma. Este zorro ataca a este pájaro de aspecto extraño. Si alguien sabe de qué tipo de pájaro se trata, sería estupendo que nos lo dijera en la sección de comentarios. El pájaro parece un desastre y el zorro solo lo empeora. 6. Leones matan a un búfalo Estos jóvenes leones están a punto de salir a cazar por primera vez, cuando se encuentran con un búfalo del cabo. Los leones rodean al búfalo antes de hacer su jugada. Luego, uno a uno, atacan al búfalo hasta que lo consiguen abatir. Siempre me pregunto cómo estos búfalos se encuentran así de solos en la selva, cuando normalmente forman parte de una manada. Finalmente, después de unos 5 minutos, el león realizó el movimiento característico de asfixia al búfalo. Este increíble video muestra a dos leones macho atacando a una madre herida y a su cría. Uno de los leones se ocupó de la madre, y aunque no vemos al otro león hasta más tarde, probablemente fue por la cría. Al final, se puede ver al búfalo muerto en el suelo justo al lado del león. Estos dos machos tienden una emboscada a un búfalo, y aunque el búfalo desafía a los leones, estos se abalanzan sobre él y acaban por abatirlo, pero no sin luchar. 5. Leopardo contra babuino Un leopardo normal nunca se atrevería a acechar a los babuinos a plena luz del día. La tropa parece no darse cuenta de la amenaza inminente. Está al aire libre, pero es notablemente invisible. Ella se lanza a matar y sale con una victoria menor, pero significativa. Su cachorro será alimentado. Este leopardo ha visto a un joven babuino y corre hacia él. Una vez que el leopardo tiene al babuino en sus garras, no hay mucho que el primate pueda hacer. El leopardo es mucho más fuerte y su mordida aplasta al babuino hasta la muerte. Los demás babuinos hacen mucho ruido, pero no se atreven a atacar al gran felino, excepto uno que se acerca, pero no hace mucho más que intentar ahuyentar al leopardo. Este leopardo ya ha matado y lo está disfrutando. Es de noche, así que esta debe ser la cena. Este leopardo está hambriento y un pequeño mono como este sería perfecto, al menos por el momento. El leopardo ataca, pero falla. El joven mono es rápido, pero no lo suficiente, cuando el leopardo hace un segundo intento. Los monos adultos están en shock. Ahora están totalmente despiertos y enfadados. Este leopardo claramente tiene mucho que aprender. No termina la matanza. Una presa más grande y fuerte habría escapado fácilmente, pero este es el campo de entrenamiento de la naturaleza. Puede parecer cruel. Los monos también han aprendido una importante lección. Vale la pena estar atento. 4. Gatos de patas negras y gatos de arena. Se puede ver en esta cámara nocturna cómo un gato de patas negras captura lo que parece ser un reptil. El gato lo atrapa y se lo come fácilmente. Este pequeño gato pesa apenas un kilo. Sería casi imposible encontrarla, pero está siendo rastreada con un collar de radio y utilizando cámaras de vigilancia que rivalizan con la visión nocturna de un gato. Podemos por fin revelar sus actividades nocturnas. Ella puede caminar 20 millas por noche en búsqueda de comida. Guiada por su magnífica visión nocturna y respondiendo a los más pequeños sonidos, encuentra casi cualquier cosa que se mueva como una comida potencial. Incluso come langostas, pero prefiere los gerbos. O si eso no funciona, pájaros. Con un meneo para posicionar las patas, se pone lo más cerca posible del suelo. Prepara como un resorte. Puede usar la máxima potencia para saltar. Da en el blanco el 60% de las veces. Es lo que hace que los gatos de patas negras sean los cazadores más letales de toda la familia de los felinos. Los gatos de arena pueden captar frecuencias muy bajas cuando están cazando. Esta vez, el gato de arena ha encontrado un ratón y hace la matanza en poco tiempo. Una vez que tiene al roedor en sus garras, se lo traga entero. Lo que parece ser un gato doméstico descansando sobre un gran nido de tejedores republicanos es en realidad un sigiloso gato salvaje africano. Cuando se pone el sol, estos gatos salvajes africanos se vuelven más activos en su cacería. Estos gatos pueden atrapar cualquier cosa, desde pequeñas lagartijas hasta pequeños roedores, mientras corretean por la hierba. Tras una larga espera, atacan como un rayo en la cacería final. 3. COCODRILO CONTRA IMPALA Lo más probable es que este joven impala macho fuera perseguido hasta el agua por perros salvajes o hienas. Solo hay dos cocodrilos adultos en esta enorme charca, y uno de ellos vio al ciervo. Él intentó ir por él, pero el cocodrilo persigue al pequeño ciervo como un torpedo y lo alcanzó rápidamente, mientras un enorme hipopótamo flanqueaba a los dos animales. El cocodrilo y el ciervo desaparecieron bajo el agua, y el ciervo estaba condenado. Los impalas deben beber de vez en cuando, y se enfrentan a los mismos peligros que los neus. Deben ser más precavidos porque son mucho más pequeños y débiles que los neus. Sin embargo, tienen una ventaja sobre los neus, la velocidad. En este video se puede ver la rapidez con la que el cocodrilo salta fuera del agua y agarra la impala por su débil pierna. El cocodrilo arrastra la impala hacia aguas más profundas, pero unos cuantos hipopótamos se acercan a ver lo que está pasando, y no están contentos con el incidente, así que le ponen una multa al cocodrilo. Un grupo de cocodrilos hambrientos espera a que una manada de gacelas de Thompson se cruce el río. Se produce la inevitable matanza. La gacela ni siquiera tiene tiempo de meterse en el agua cuando ya está en la boca del cocodrilo. 2. AVEJAS ASESINAS CONTRA UNA SERPIENTE Estas abejas asesinas atacan a una serpiente que ha invadido su territorio. Algunas hormigas también se unen a la mezcla, así que esta serpiente tiene mucho en su plato. Puedes ver todas las abejas en el cuerpo de la serpiente causando estragos en el gran reptil. No es raro que las abejas silvestres establezcan un nido en una zona que no está suficientemente protegida de los depredadores, como los osos negros de Florida, que depredan las colmenas en busca tanto de miel como de las yemas de huevo ricas en proteínas que están depositados en sus interiores. Sin embargo, las abejas parecen haber tomado una sabia decisión. Han establecido su nido cerca de una pitón birmana en fase de incubación, que es lo suficientemente agresiva como para atacar a cualquier animal que se acerque a su guarida. Cuando las abejas se instalaron, la pitón llevaba casi dos meses incubando sus huevos. Como sus huevos van a nacer cualquier día, podría abandonar su nido. Sin embargo, sigue cuidando sus huevos, aunque está claramente irritada por las plagas. Si la pitón permanece tranquila, las abejas no tienen problemas. Si el reptil se mueve repentinamente hacia un depredador potencial, lo verán como un acto de agresión. Si son provocadas, las abejas melíferas silvestres atacarán y matarán a la pitón. Creo que esta serpiente necesita llamar al control de plagas lo antes posible. 1. LEÓN CONTRA CUDÚ Este Cudú fue asaltado por una pequeña manada de tres leonas en el espinoso Lodge de casa. El enorme animal fue atacado con esmero por dos hermanas y una prima más joven. Cuando esto ocurrió, los entusiastas de la vida silvestre habían estado siguiendo a estas leonas durante unos cinco minutos. Para los espectadores, fue una experiencia tremendamente emotiva, pero reveló la auténtica realidad de la naturaleza. Ver una cacería así en persona fue alucinante para muchas de estas personas. La leona residente fue atraída por el ruido de dos machos Cudú que luchaban en el coto de casa cercano. Los Cudús estaban tan distraídos con su pelea que no vieron venir a la leona y eso fue lo que provocó la muerte de uno de los animales. En respuesta a una grave sequía, una leona ha modificado su estrategia de caza. Divisa a un Cudú en las cercanías y decide lanzarse por él sola, a plena luz del día. Lucha contra la bestia en el suelo y va directamente a la yugular, poniendo fin a la caza. Es increíble lo poderoso que es un solo león, porque abatir a un animal de este tamaño no es nada fácil. Muchos de estos videos fueron increíbles de ver, pero el gato de patas negras se destacó para mí en este caso. Es tan pequeño y sin embargo es un auténtico asesino. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, este es nuestro recuento de 15 extraños animales cazados por depredadores cuando tienen hambre. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.